Cerca del cielo existe un lugar de costumbres entrañables, huellas imborrables, un lugar de sabores, texturas y aromas. Una explosión de vida y color. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Ven y descubre la magia. Despierta grandes emociones. Sumérgete en nuestras tradiciones. Transforma tu fe en pasión. Descubre nuestra devoción. Ven, donde el tiempo se detiene, donde ritos, diversidad y amor están en armonía. Este es un lugar especial para todo el mundo. Carnaval de Ororo, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una experiencia inolvidable.